el campo necesita que fijemos nuestros ojos en su gente que la acompañemos y la apoyemos el campo nos alimenta y nos da todo lo que necesitamos por eso queremos acercarnos cada vez más al campo academia del ahorro por venir presenta las radiales de ahorro y finanzas en zonas rurales para un mejor porvenir en alianza con ingenia fundación tejiendo redes y el ejército nacional creamos este proyecto bandera para llegar a 682 familias y 3.000 personas en veredas de municipios del departamento del tolima por medio de nuevas generaciones de niños y jóvenes llegaremos al campo para enseñar finanzas sostenibilidad y amor por el campo acompáñanos en esta nueva aventura que nos lanza a compartir el conocimiento entre niños jóvenes y adultos campesinos construyendo un mejor futuro para todos para conocer más de nuestro programa en educación financiera te invitamos a visitar www.academiadelahorroporvenir.com por venir avancemos juntos